7 señales de que eres un portador de luz destinado a iluminar el mundo. En un mundo lleno de confusión y cambio, un portador de luz es la persona destinada a iluminar nuestro camino. Los portadores de la luz llevan la misión de dar una guía positiva a medida que nuestro mundo experimenta un cambio positivo, de la forma de vida tradicional a un mundo que es más consciente y vibra en una vibración más alta. Este cambio importante no es fácil y puede tener la tendencia a ponernos por sorpresa. En momentos de desconocimiento, podemos dudar de nosotros mismos y cuestionar nuestra existencia. Por lo tanto, los portadores de luz nos mantienen en el camino correcto a través de los conflictos y la separación en este mundo. Como todos, tenemos un propósito único en la Tierra. No todos somos llamados a caminar por el camino del portador de la luz. Pero los que están destinados a iluminar el mundo tienen 7 rasgos especiales. Si aún no conoces tu propósito, a continuación 7 señales para saber si tú eres un portador de luz. 1. No te sientes superior a los demás, pero te sientes más poderoso. Tienes ganas de tener un impacto positivo en este mundo y lo sabes subconscientemente. 2. Sientes el impulso de manifestar la divinidad dentro de ti. Sientes que hay algo dentro de ti que puede cambiar el mundo, como un fuego que puede iluminar todo el mundo. Pero incluso tú, no eres consciente de lo que es exactamente esta cosa. Deseas proyectar esta cosa especial e intentas integrarla en todas tus actividades. 3. Sientes que ahora es el momento para que difundas paz, luz y unidad. 4. Odias el drama y la negatividad, y cada vez que hay un conflicto, eres la persona que trata de calmar las cosas. 5. Deseas conectar a diferentes personas porque cree que su química puede ser poderosa. Siempre eres positivo y bromeas con los demás. 4. Tienes tus propias creencias y prácticas. Puedes diferir de la de los demás, pero seguir un código constante que sea común a cualquiera independientemente de la afinidad religiosa o de los grupos espirituales. Este código proviene de lo divino, que es la fuente de todo y abarca a todos. 5. Estás dotado de una paciencia incomparable. Tienes paciencia y comprensión que trasciende los desafíos de la vida cotidiana. Ves el gran propósito de las cosas y el amor eterno que late dentro de cada vida. 6. Te mueves con gracia y serenidad. A pesar de los desafíos de tu propia vida, puedes ofrecer amor y luz a todos los seres vivos. Incluso si su vida puede estar en riesgo, sales y proteges a todas las formas de vida. Los defiendes con todo lo que puedes porque crees que todos somos uno. 7. Sientes que estás aquí para traer equilibrio. Tienes una fuerte tendencia a preservar la vida y equilibrar a los humanos y a la naturaleza por igual. Usted hace esto al vivir su defensa de la unidad todos los días, y nunca dejas de conocerte y te conviertes en lo mejor que puedes ser. Si todo lo anterior resuena contigo, abraza el camino de tu portador de luz. Solo tú estás destinado a vivirlo, y nadie podría hacerlo por ti. Tú eres el faro en este mundo. Reclama tu luz y permite que tu alma ilumine este mundo lleno de oscuridad. Gracias por ver el video. Comparte el video en tus redes sociales para que más gente lo vea. Gracias.